Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo de GHSIMS Chicos, han empezado ya las galas nocturnas Falta ya poco para la final de GHSIMS, esta es la tercera semana Antes que nada, que no se me olvide, acordaos de comentar por Twitter con el hashtag GHSIMS2 Y hoy va a ser una gala muy movidita, porque hoy sabremos el nombre de dos finalistas Wow, wow, así? Si Repito lo de siempre, por aquí os dejaré los vídeos que tenéis que ver Como resumen de la semana pasada, los nominados fueron Marcus, Américus y Matilde Yo creo que va a estar reñido y que va a haber alguna que otra sorpresilla Yo creo que no, yo creo que se va a ver bien, en plan 80-20 Se vaya quien se vaya, se va a un ganador, eh? Wow, es verdad que se va a un ganador Y quien ganará es la música Empezamos ya con el primer vídeo, chicos La semana ha sido muy movidita, como he dicho antes, pero esta vez no es como al principio del programa Os acordáis que al principio había mucho amor, mucho roce, ahora se matan Leo fue el primer expulsado Ya estáis acordando que me he ido, ya lo sabéis Y sabéis que Harry lo ha pasado muy, muy mal, porque le quería Pobriño Y también, para otro resumen de la semana pasada, Laia fue por segunda vez la ganadora Y por eso, ella tiene como premio irse fuera a la discoteca con quien quiera Con el jardinero No, 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 yo creo que se ha ido con Harry Con el pulpo espacial Ah, con Harry Animal no puede ser Ah, no, con Heidi Laia ha decidido que va a salir de fiesta con alguien que no sean las dos chicas Porque ellas dos han sido mamás No pueden salir de fiesta porque tienen responsabilidades La Heidi ha sido ya mamá Claro Ya ha sido mamá ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues que no hemos visto al bebé, ninguno Claro, niña, ¿te puedes casmar, por favor? Ya ha decidido que esta semana su mejor amigo es Harry Pero no sabemos la sorpresa que le espera a Harry Por que no lo ve como un ganador Laia laia Pero no sabemos la sorpresa que le espera a Harry Cuando llega a casa de la fiesta Dentro del vídeo Tío, siempre estoy llorando Estoy harta Tío, el chico que me siento un recuerdo ¿Qué mierda haces? ¿Cuándo es para olvidar? Sí, borrachera máxima ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Ay, qué da, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¡Hola! No sé de esto No, 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 no En serio ¿Qué hace? ¿Pero qué le pasa a ese? ¡Ah! Tío, en serio, no entiendo nada Se caga, se caga, se caga ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué asco? ¡Ah! Bueno... ¿Este otra vez? ¿De vueltas? No, 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 no No, no, no No te va Pero, vamos a... ¡Ah! 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 Hasta aquí hemos llegado Flippo con el rubio Teñido este ¡Venga a tocar! ¡Garza! Por... ¡Este ya tenía novio! ¡Hola! ¡Pero que éste está casado! ¡Es la mujer! ¡Pero que es la mujer! Pero luego, veces que vamos a ir a... Jajajaja Yo estoy muy enfadado Ya quedé durmiendo como de ahí ¿Y cuántos outfits tienen debajo de la cama? El Américus, ¿qué le pasa? ¿Cómo se puede llamar a alguien a uno con un bañador así? Por favor, tío No entiendo ni lo del Américu ni lo de Harry Porque Harry mucho Leo, pero luego se tiró al Harry Nero Luego otra vez mucho Leo, en plan llorando ¿No se lo tiró? Sí, sí, sí Luego otra vez, ahora lo pasa mal por Leo Y ahora con el Américu Pero ha sido Américus el que ha estado esperándole Y ha sido el que le ha tonteado Y que no se ha lanzado a Harry Américus que ya ha tenido una vez esta semana No le echéis mierda a Américu cuando Harry Es el que llora por Leo, se lia con el jardinero Y ahora se va por Américu Pero Harry que tiene? Harry palino de niño Y la del casco marina Yo creo que Espera, ¿cómo se llama cada uno? Américus Como Américus está nominado Que está un poco en plan, mira yo para lo que me queda aquí Yo la voy haría en parda Si me quedo, pues es un percal en realidad Pero bueno Pero vale, y Américus sí que tiene relación Con alguien como por ejemplo Heidi Que va a ser mamá ¿Y Harry? ¿Os creéis la amistad de Harry y Laia ahora? No sé si os acordáis, nos llevaban bien Porque ambos fueron a por Leo Verdad Esa amistad sí que me la creo El resto, nada Chicos, ¿os acordáis la primera semana cuando Américus intentó Primero que nada ligarse a Laia? Pues después de dos semanas y pensárselo Laia ha decidido darle una oportunidad Justo cuando él tiene novio Y papá Américus Estoy harta de ese buen rollismo de Laia constante Cada semana un poquito más Tío, pero el Américus, ¿qué le pasa? Que se va tirando todo lo que se muere ¡Dentro mi video! ¡Dentro mi video! ¡Enquedas! ¡Ah! Esto es ahora, ¿eh? Esto es ahora ¡Ah! Y Harry, el pobre Se te han pringado, ¿eh? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! 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 Pero también yo creo que está viviendo su sexualidad un poquito difusamente Lo sé Con mucha intensidad Es que todo se magnifica en la casa Todo se magnifica Partiendo de esa base El Américus ha magnificado Mucho Mazo todo Porque tiene un bebé Y un novio y una novia Quiero respetarlo Más Y una mujer embarazada Ahí está Porque está casado No, le pedí matrimonio pero cogió el anillo y pinta Ah, vale, vale Porque si no le falta el pulpo Y Matilde Sí Ya verá Tulipani cuando crezca Américus ha tonteado ya con Harry y con Laia como hemos visto Pero como todos sabemos Ha tenido ya una hija Pepita Se llama Que putre Me gusta el correo Que putre tío Como tenga alguna suscriptora que se llame Pepita alguna Mi madre se llama Pepi Seguía Ahora Heidi detrás de Américus Es negro ¿Es negro? 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 ¿Es negro y ahora asiático? La Matilde ya está ahí chismodeando ¿Ya tiene bola? Uh Muy bien, muy bien Hombre a ver si es que... Pero lo discutimos con la niña delante Me ha venido ella riéndose Uy, me ha venido se rinciendo A ver, Matilde ya ha dicho A ver, Heidi venía embarazada de fuera Si, yo creo que es negro Es negro Chicos, ahora un inciso para mis espectadores Muy fuerte Heidi tuvo a la niña Y no entiendo porque de bebé Ha pasado ya directamente a ser una niña En un día Chicos, os lo juro Ha habido un fallo con el juego Si hombre, si salió negro Salió negro pues de repente creció Ahora ya, sigamos Que ha crecido en un día O sea Pero es guay porque ahora será súper amiga en el cole De la Tulipana De la Tulipana Ahí está Es como el Crepúsculo Vale, bien Yo lo acepto Lo acepto todo Ese fue uno al espacio que me estás contando ¿Sabes? Y Matilde le ha contado a Heidi Que a médicos ha estado con Harry y con Laia Por eso Heidi ha hecho pull Lo cortamos Muy bien, muy bien Bravo por Heidi Hablemos de Matilde Y su romance con él, la DJ Hombre, tiene tetas Qué barrio La DJ tiene toda preñada, eh Desde la semana pasada Han pasado muchas horas juntos Él, la DJ, Matilde y Tulipani Y han sido como una familia Ay, qué bonito Qué bonito La cosa iba bien Hasta que él, la DJ Le dio a elegir a Matilde Entre él, ella o Tulipani Mentira Porque Matilde pasaba muchas horas con Tulipani Y él, la DJ no lo aceptó Dentro del vídeo Y vemos la cara de él, la DJ Qué culazo tiene Qué guapa está la Tulip Está la Tulip Está la Tulip Está preñada Es la Tulip 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 Es la familia Qué falla Hola, qué cabrana Pero está preñada Toma Pula, viene Esteban Otra pelea Es la pelea ¿Quién está de la cara? Pues es una sesentera Una sesentera, no? Ya ve ¿Ven por culo? Bravo Llegamos dos peleas ya Es que estoy aplaudiendo todas las peleas también Me parece que ha sido un poco violento, eh Esta tía que va a elegir entre tu hijo y ella Pues hay que pegarle tres Hostia, perdón Lo único que está mal Es que estén peleándose todos delante de los niños La niña tendrá suficiente trauma Con haber sido un bebé ayer Y hoy ser No No, que esta es la Tulipani Esto ya vino, sí Porque su madre se ha liado con una, con un casco, ¿sabes? ¿Qué pensáis del físico de la DJ? Es modernas Pero si tú pensabas que era la hija esa Al principio puede ser Sobola va a tener un par y que guapa ha crecido Que guapa ha crecido Hablemos otra vez de Heidi No sé si os acordáis En su vídeo de presentación Dijo que quería ser una genio musical Y cree que ahora es el momento perfecto Ya que no está con Américus y se siente libre Y va a escribir canciones compuestas por ella Dedicadas a su historia No va a tener tiempo con el bebé Así Vapinoneu Agasaur Zafur Y así nace Qué es la que se dice ¿Sabes así? ¡Gracias! Ya no va a tenerla Un poco te parece Un poco te parece Pues bien en directo. Pues cantad bien. Tocó así. Ahí está. Venga, ponemos la boca. ¡Bravo! Un mueble a un mueble que canta. Un mueble musical. No sé por qué decirte, Heidi, un mueble cuando ha tenido el bombo a la primera semana. Yo apoyo que siga el camino. Adelante con la carrera musical. Hay que mejorar un poco el piano. Hay una canción que cantaron Susana y Selena que se llama En gran hermano alguien te dará la mano. Yo haría una segunda parte de eso. Se lo dejo como sugerencia a Heidi. A ver si voy a ser influencer también musical o algo. Pero bueno, hemos visto que ha pasado página ya con Americus. Volvamos otra vez a Matilde. Hemos visto que Matilde es muy protectora. Pues no solo eso, chicos. Quiere todos los juguetes del mundo para Tulipani. Y para ello, ha obligado a sus compañeros a una cosa. Esta loca. Sí, pero lo mismo para Robb. Fun, next, next. ¿Quién es el hombre en el medio? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Se va a encantar otro? ¿Todo, todo? Qué buenos compañeros. ¿Y? Nada, me ha salido una caprichosa. Otra más. Ahí está. ¿Y la hermana qué? Un cuarto para ella. ¿Y tú puedes pedir algo? No. Se lo quiere gastar en cubata. La puta ama. ¿Qué ha venido los sofás? Bueno, me parece fatal a mí, eh. Tiene más cara que espalda. Pero Matilde usa Motherlode, tía. Deja de vender sofás. No entiendo nada. Soy muy fan. Se ha pasado. La niña luego va a salir la típica caprichosa que tiene todo y que da todo las cosas. No, yo creo que lo va a compartir con la otra. No, no tiene pinta esta de ser muy generosa, eh, de compartir. No, no. ¿Pero cómo se hace moviendo de que pida eso a sus compañeros? Que yo la veo con una cara en plan, tenéis que vender todo. Son unos borregos que se dejan llevar ahí. ¿Ha vendido los sofás? Se le ha ido la olla. ¿Y ahora qué? Yo qué sé. Se lo ha pirado. Lo entiendo un poquito. Pues hay alguien que no le ha hecho ni pizca de gracia que Matilde se esté comportando así. Harry. Yo creo que no. Yo creo que la haya. Yo creo que la haya. Su rival de esta semana. Ahí está. Cabooni. Porna. Bueno, claro. Pues te va a dar de hostias, ya verás. Porque tiene un... Tomate los pantalones, cerdo. Hola. Me parece fatal eso, eh. ¿Le va a hacer budo? Hola. Es malo este tío. O sea, se le hace ya. Hola. Es malo, por favor. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guapa, Ana. ¡Bienso que se ha salido! Vale, quiénesotras. ¿Esponsió un pintuario para Matilde? No tengo un pintuario para Matilde. A Matilde se gase todo el dinero, vente los muebles y no pasa nada. Y ahora el pobre de América, hacearence vudú y es malo. ¡HOMBRE! Hace vudú, le habrás pinchado a una chica y con el cuerpo y no es malo. Flipando Chicos, pues esta ha sido la tercera semana de GH Sims Y vamos ya con la expulsión La hemos dejado hoy al final para poder comentar bien los vídeos y todo eso Y que no haya nadie llorando Así que vamos a coger nuestros dos de las manos menos coques o también Venga, yo hago que uno también Hola chicos Hola Super A decir el nombre del segundo expulsado de GH Sims 2 ¿Estáis listos? Hombre, venga, venga, venga Los porcentajes han sido los siguientes Y ahora La audiencia Ha decidido Que el segundo expulsado de GH Sims 2 Sea Américus Tongo ¿Sabes por qué es eso? Por el cáncer Semana pasada por mediante conmigo ¡Calla! Quiero decir tres cosas que me hayan preparado Heidi decidió quedarse en la preña Porque esa acción no fue mía Sino que fue de la persona de quien es el sim Que conste que todo el mundo empezó en plan Oh Dios mío, qué malo, qué malo hombre La ha dejado embarazada Pues fue ella quien quiso el hijo Vota GH Kikillo Si quieres echar a Kikillo ahora mismo de aquí La gente que parece tan sonreiente y amable Y es muy jaja Han hecho coalición para echarme Hola Hola ¿Qué dice? Es verdad que el concurso no ha estado a su favor Y que Américus no ha sabido gestionar sus decisiones Eso es Vamos ¡Hasta luego! 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 Bueno chicos, ya se ha ido Kikillo y solo queda Fran, Fifi, Carolina y yo ¡Huuu! Vale chicos, empezamos con las nominaciones Que vamos a saber el nombre de los dos Sims que pasan directamente a la final Los dos que no pasan son los nominados de esta semana Mercedes Mirá, bienvenida Gracias Olis Vamos con el nombre del primer finalista de GH Sims 2 Jodillos El primer finalista es... Kady ¡Bravo! El segundo finalista y además favorito o favorita de la semana Con lo cual se libra de las últimas nominaciones es... ¡Matildes! ¡Olé! 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 Pues mira, me ha sorprendido porque yo pensaba que Harry, en los comentarios, pues le estaban apoyando mucho esta semana, veía que tenía mucho apoyo y pensaba que iba a ser finalista Yo pensaba que iba a ser la favorita de Laia una semana más Como Rosa López Yo creo que a los fans de Laia les ha pasado como a María Isabel que ha tenido una polémica Se ha dormido Que les ha dicho, votáis muy pocos, habéis relajado y por eso mismo no soy éxito de ventas en las listas y tal Los fans de Laia han hecho un María Isabel Todos los fans de Laia, que sé que sois muchos, votar y los de Harry, que ahora sois muchos también, votar también Pero al otro Los fans de Laia para votar a Harry Exacto Y esta semana ya no hay que votar nada más, solo tenéis una encuesta y tenéis que votar por quien queréis que se vaya Enhorabuena a Matilde y a Heidi por ser finalistas y a Matilde por ser la favorita ¡Nos vemos! Acordaos de comentar con el hashtag GHSims y seguirle a ellos por sus redes sociales y por su canal de Youtube ¡Nos despedimos hasta la semana que viene! ¡Fuuuui!